El ciclo electivo 2018-2019 Inició el ciclo electivo 2018-2019, pero la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Comuna no ha terminado la construcción de seis comedores escolares ante la irresponsabilidad de Lamberto Cruz. El tesorero del Ayuntamiento de Benito Juárez derogaron un cheque de aproximadamente 800 mil pesos, perjudicando a ello a miles de estudiantes de las escuelas de nivel preescolar y primaria. La concejal de atención a grupos vulnerables, Marta Chana, afirmó que de 10 comedores escolares, seis son los que hacen falta y como ya se acerca la fecha de cambio de gobierno, la preocupación es que los acaben de construir, porque si la nueva administración no les interesa, quedarían a medias y los afectados serían las escuelas de doble turno, que tienen 600 estudiantes y la de un turno con 300 alumnos. La regidora comentó que hay escuelas como Jaime Nuno y Ernesto Villanueva en colonias populares en los que algunos tienen un avance del 40% y el otro del 90%, pero el objetivo es que se termine, de acuerdo a lo que manifestó en la reunión, en la que se hizo el conocimiento sobre el estatus de los comedores.